Bienvenidos chicos, te saluda tu amigo José Luis Yejamín, instructor de marketing digital y diseño gráfico. En este video te voy a enseñar con un ejemplo fácil y práctico como puedes hacer tu propio logo y la portada de tu fanpage de Facebook. Para esto utilizaremos el programa Adobe Photoshop. Habiendo dicho esto, empecemos. Bueno, estamos aquí en mi fanpage donde les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer. En primer lugar, esta es la famosa portada que no es otra cosa que el hetero que ustedes muestran dentro de lo que es Facebook. Aquí tenemos también la foto de perfil. La foto de perfil no es otra cosa que el logotipo. Pero bueno, aquí pueden poner ustedes cualquier cosa. Nosotros lo hacemos porque es una página que es para ventas exclusivamente donde tiene que ir el nombre de la empresa y aquí el hetero de la empresa que es lo que engancha a la audiencia, engancha a los espectadores y a nuestros posibles compradores. Muy bien, luego de eso en la parte inferior tenemos también lo que son las publicaciones. Las publicaciones no son otra cosa que las promociones que nosotros vamos a hacer periódicamente buscando captar audiencia en nuestros compradores. Ok, esta es una publicación y esto es lo que nosotros ofrecemos a nuestros potenciales clientes. Y esto es lo que vamos a aprender a hacer aquí en el programa Adobe Photoshop. Bueno, vamos a Photoshop. Nuevamente, en lo que son los cursos de Photoshop, aquí les presento la interfase del programa. Empecemos por la foto de portada. Muchos diseñadores a mí me dicen que utilizan ellos ya una medida estándar, una medida específica, pero en algunos casos nosotros no sabemos cuál es esa medida. Por ejemplo, nadie sabe cuál es la medida que tiene en pixeles la foto de portada. Así que yo te voy a dar un tip muy fácil como para que tú lo puedas hacer. Lo único que tienes que hacer es con la tecla de captura de imagen del teclado, le das un clic, te vas a Photoshop y en el menú archivo le das en la opción nuevo. Como la tecla de capturar imagen que tiene el teclado la manda directamente a la imagen, al portapapeles, ya te está dando aquí las medidas que tiene la pantalla que tú has capturado. Así que le vamos a dar OK. Ya, esta es la pantalla que capturaste. Ahora, con Control V, Control V pequeña, Control V, le das clic y te va a pegar la captura de pantalla que tú hiciste. Vamos con la herramienta recortar, le damos clic y se nos activa el comando de la herramienta con el que nosotros vamos a seleccionar el tamaño exacto de la imagen que queremos replicar. O sea, en este caso solamente lo que queremos es tomar la medida de la imagen. que no queremos nada más. OK. Muy bien. Ahora que hicimos esto, simplemente lo que tenemos que hacer es darle una medida. Todos los trabajos que vamos a hacer para la parte digital, para diseño gráfico, lo vamos a hacer a 100 DPI, ¿no es cierto?, a 100 píxeles por pulgada. Le damos un clic. Ya, esto tiene 100 píxeles por pulgada. Pero ahora la imagen que capturé no me interesa, solamente me interesaba la medida, así que esto, la capa, la eliminamos. Correcto. Ahora tenemos el área que tiene la foto de portada. Miren, este tip facilísimo, sencillo, no te complicas, lo puedes hacer muy fácilmente. Ahora, en este caso me han pedido que haga un diseño para un spa, para la foto de portada de un spa. Así que vamos a hacer en este ejemplo lo que vinimos, ¿no es cierto? Abrimos. Ya tengo unas imágenes bajadas como ejemplos, ¿no es cierto? Voy a tomar esta, esta imagen de aquí, que es la que, es la que tiene un poco más, es un poco más larga. Abro, abro la imagen. Me aseguro de que la imagen que tengo aquí y la imagen de fondo tengan la misma cantidad de píxeles de resolución y también pongo 100. Recordemos que la imagen de abajo la habíamos hecho con 100 DPI. Y traslado esta imagen a la capa de acá. Ahora ya no me sirve esta. La cierro. Me alejo. Esto viene a ser lo que es la foto de portada. Correcto. Y aquí vamos a poner simplemente un nombre, algo que en este momento estoy haciendo solo un ejemplo. Ustedes ya con más tiempo pueden ser más creativos y pueden hacer mejores cosas. Entonces aquí pongo Spa y Masajes. Ese es el nombre de la fanpage. Bueno, es un nombre poco creativo para mí, pero bueno, el ejemplo es lo que importa. Estamos haciendo la foto de portada. Ok. Ya. Esta es la foto de portada con las medidas adecuadas. Ponemos archivo. Le damos en archivo. Guardar como... Perdón. Perdón. Esta... Así quedaría la foto de portada en las medidas. Es un ejemplo simplemente lo que estamos haciendo. Ahora vamos a guardarlo como... ¿No es cierto? En la misma carpeta donde estamos trabajando le vamos a poner el nombre de portada. Correcto. JPG. En máxima calidad. Y ya. Tenemos la portada. Ahora vamos a lo que es el logotipo. El logotipo que es la foto de perfil. Aquí nosotros... Muy importante. No necesitamos capturar la imagen. El logotipo, la foto de perfil tiene que ser cuadrado. Así que nos vamos a centímetros y le damos una medida de 30 centímetros por 30 centímetros por una resolución de 100 como habíamos dicho. Como es algo para verlo en un monitor, siempre va a ser trabajado en RGB. Correcto. Y le damos OK. Y tenemos un cuadrado. Aquí vamos a... Igual vamos a traer el otro ejemplo. Ya tenemos aquí la portada. Ahora vamos a traer este ejemplo para la foto de perfil. ¿Cierto? Perdón si voy muy rápido. Pero... No queremos que el video se haga muy largo y no se aburran. Como ustedes vieron, en este momento lo que hice fue poner la imagen donde yo considero que es mejor. A mí me gusta más de así. Vamos a poner el nombre. Habíamos dicho que la empresa se llama Spa y Masajes Quito. Nuevamente. Este solamente es una idea. No es un logotipo creado. Solamente es una idea de lo que yo les doy para que ustedes ya con más tiempo lo puedan hacer. Solamente este video es para que ustedes sepan cómo crear la miniatura y la foto de portada y la foto de perfil de su fanpage. Bueno, le vamos a dar un efecto a esta capa para que lo negro de la letra no se contraste con el negro de la piedrita. ¿Cierto? Le damos un estilo de capa y le vamos a dar un resplandor exterior. Y ese resplandor exterior puede ser relacionado con el color de la plantita que está ahí. Les repito, este solamente es un ejemplo. Ustedes con más tiempo y con más creatividad lo pueden hacer de mejor manera. Ok. Ahora bien. Vamos a activar las coordenadas para que centremos, para que podamos centrar el texto. Ahora, habiendo hecho esto, habiendo centrado la frase y todo lo demás, vamos a acoplar la imagen. Capa, menú capa, opción acoplar imagen. Ahora la imagen queda acoplada en una sola capa. Luego vamos a la opción rectángulo y vamos a activar la opción herramienta marco elíptico. Con marco elíptico, nosotros vamos a, nos ubicamos en la esquina superior izquierda, hacemos un clic sostenido y bajamos hasta la esquina inferior derecha. Sin salirnos, sin que las líneas punteadas se salgan del marco, no ven, miren, sin que las líneas punteadas se salgan del marco, ni arriba, ni abajo, nosotros soltamos el control. Ok. Vamos a darle control más C, control más V y se crea una nueva capa. Esta capa es ya el círculo donde está nuestro logotipo y por ende podemos nosotros ocultar la capa principal. Luego ocultamos la capa principal y aquí tenemos ya el logo que vamos a presentar en Facebook. ¿Correcto? Ahora vamos a guardar esto. Ponemos guardar como fil. Como ven, hemos creado la foto de perfil y la foto de portada para subirla a nuestra página de Facebook. En el video que sigue, ustedes van a aprender a hacer esta página de Facebook, esta fanpage, y van a utilizar estos dos elementos que les dejé como ejemplo. Para ver la siguiente clase, suscríbete a este canal, dale like a este video y también dale a la campanita para que YouTube te informe cuando yo subo estas clases que están muy interesantes y te van a servir muchísimo para todas las personas que necesitan aprender todo lo que es marketing digital y diseño gráfico. Todas las personas que necesitan vender algo por internet necesitan aprender estos tips básicos para que lo puedan hacer. Así que me despido hasta la siguiente clase. Te espero.